México está viviendo unas semanas de terror. ¿Qué está pasando en el país? Muchos aborrecen la estrategia de AMLO. Abrazos, no balazos. Y otros se unen en la celebración del presidente tras obtener el primer lugar de aprobación entre líderes mundiales. Se dio a conocer el resultado de la encuesta que hace un organismo de consulta de Estados Unidos. En el caso de nosotros subimos cuatro puntos porque la percepción es otra de que la clave está en trabajar. Los múltiples sucesos en diferentes puntos del país toman como rehén a la ciudadanía. Una moneda de cambio entre grupos que mandan un mensaje al gobierno. El bienestar y destino de toda una nación no es nada fácil. Pero si hoy pudieras elegir a un presidente para México, ¿qué tipo de presidente elegirías? Pero también cuidamos los integrantes de las bandas. Son seres humanos. Que no estamos combatiendo a angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. En esta cercanía ya me confundí con tantas en este trabalenguas que yo mismo fui construyendo. Bueno, ciertamente tenemos el problemón de que no hay crecimiento en el país, pero eso tarde o temprano se va a arreglar. Ese desafío al Estado tiene que ser combatido con toda la fuerza del Estado. Y por esa razón hay que combatir a los criminales porque aquí el único dueño de la ciudad o el único dueño del pueblo o el único dueño de este Estado es el Estado mexicano. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. No dieron nada en estos dos meses y medio de guerra contra las pandillas porque lo que se les viene es mucho mayor y van a pagar caro. Paz para México y su gente. Paz para México y su gente.